Buenas a todos. A todos, alumnos de Printed, tercero de eso, hoy vamos a empezar la segunda parte, ¿de acuerdo? La segunda parte del aparato circulatorio. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, lo que muchas veces habéis estado pidiendo en prácticas y tranquilos, tranquilos que lo haremos. Haremos la disección del corazón, pero de momento solo quiero que veáis, efectivamente, aquí tenemos un corazón, ¿de acuerdo? Recordemos que el corazón era ese órgano musculoso y hueco, ¿de acuerdo? Que se divide en dos partes principales, derecha e izquierda, entre las cuales, bueno, son dos partes independientes. Podemos decir que el corazón se divide en parte izquierda y parte derecha. En este caso, parte derecha y parte izquierda, ¿de acuerdo? Además, tienen dos partes claramente diferenciadas. Podemos decir, bueno, se me ha olvidado decir que la parte derecha y la parte izquierda están separadas por un tabique y, además, no tienen relación entre ellas. Es cada una realiza su función y ya incidiré en esto en otro vídeo. Ahora solo quería presentaros principalmente las partes, ¿de acuerdo? Cada corazón, como podéis ver, tiene una base superior, como vemos aquí, y la inferior, que tiene forma de cono. Si vemos el corazón de forma sencilla, pues ya sabemos que se diferenciaba en la parte superior y la inferior. En la parte superior vemos lo que se conocen como las aurículas, ¿veis? Esto de aquí, también llamada solejuela, serían las aurículas, ¿de acuerdo? La aurícula derecha y la aurícula izquierda, aquí, ¿de acuerdo? Como veis, son de tamaño mucho más reducido, mucho más reducido que lo que son los ventrículos. Y por otra parte tenemos aquí el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, bastante más grande, ¿ok?